Venezuela, información de último minuto. A esta hora nos trasladamos a la sede del Ministerio Público. Buenas tardes. Pobre de Venezuela, desde la sede del Ministerio Público, el día de hoy, luego de ayer leer el comunicado respectivo alertando sobre lo que podía haber sido un vaticinio cantado de sectores extremistas, de intentar fomentar inmediatamente después de conocidos los resultados electorales, dictaminados por el único poder electoral que tiene la cualidad de la facultad constitucional para emitir los resultados, obviamente, en este caso de una elección presidencial, tal como ocurre en Venezuela y en el mundo entero, el CNE determinó que el ganador en base a los resultados electorales, el resultado de las actas de votación, fue el presidente Nicolás Maduro Moros. Pudimos observar ese día domingo, y lo denunciamos el día de ayer, el intento de producir un apagón en la transmisión de las actas para que, inclusive, hoy martes tuviésemos una especie de desasosiego, un país se llama, basado según el plan, de sabotear, de buscar un apagón absoluto en la transmisión de las actas, una especie de embrión de guerra civil, similar al que pudimos conocer en Venezuela en el año 2014-2017, totalmente direccionado por grupos mercenarios tarifados. Afortunadamente, el Estado venezolano impidió que ese plan, vimos los nombres, de quienes estaban detrás de ese plan, vuelvo a repetirlo, el jefe de la empresa que ejecutó dicha acción terrorista, se llama Lester Toledo, es un prófugo de la justicia, y el lugar donde intentaron ejecutar este apagón en la transmisión de las actas, dijimos, es Macedonia del Norte, en el mapa cualquiera puede ubicar exactamente el sitio de este país, cuyas fronteras entre otras son Grecia. El tema que viene a colación posterior a esto que mencionamos el día de ayer, era que se estaban dando ya, al momento de nosotros salir de la rueda de prensa, con atos violentos para nada sorprendentes en base a quienes eran los ejecutantes. Pudimos nosotros, incluso durante el día de ayer, a través de nuestras redes informativas, publicar, y hoy vamos a hacerlo nuevamente con otros datos, los rostros, las maneras de quienes fueron los responsables, rostros de psicópatas, lamentablemente volvieron a utilizar a muchos menores de edad, adolescentes, personas incluso bajo los efectos de las drogas, que secuencialmente, vean ustedes, fueron a quemar, me van a decir ahora que es una manifestación pacífica, vamos a estar alerta de este Ministerio Público a ver si, como ocurrió en el pasado, a estas personas detenidas, procesadas, los van a colocar en las listas de perseguidos políticos, personas detenidos y fragantes quemándose desde el CNE, quemando sedes policiales, quemando centros diagnósticos integrales, es decir, centros de salud, derribando, monumentos, incluso, de carácter sagrado para Venezuela, como intentaron al Estado Anzuatego, concretamente en el Tigre, de derribar un monumento en la avenida Jesús Zubero, que por cierto, siendo gobernador, hicimos en homenaje al santo José Gregorio Hernández. Igualmente, el ataque brutal a sedes públicas, como por ejemplo, sedes del CNE, la sede de la alcaldía de Puerto la Cruz en el municipio de Sotillo, Estado Anzuatego, personas encapuchadas, armadas, lanzando bombas, quemando, vía pública. Quiero destacar que todas estas personas que estoy mencionando, estos datos, estos hechos que estoy aquí, literalmente y de manera secuencial, refiriendo, están detenidos. Están siendo procesados, aparte de ello, quiero recordar que por la cualidad del delito que están ejecutando, se pudiera vincular no solamente, como en algunos casos, pudieran algunos pensar, de obstrucción a la vía pública, etc. No, aquí son actos de terrorismo, actos de instigación al odio, llamados de exterminio, de matar venezolanos, los cobardes que, utilizando un doble discurso, vamos con nuestras familias a caminar, a ir a tal sede. Ustedes creen en la realidad virtual de que están hablando que vaya con las familias a caminar. ¿Cuáles familias? Ustedes están colocando, señora, a su familia, de frente a estar quemando seres públicas, a estar instando a matar, oigan bien, nuevamente, a quemar, como pasó con el caso de Orlando Figuera, seres humanos vivos por ser estos adversos a su política neonazi y fascista. Yo quiero entonces recordar y ratificar desde esta sede del Ministerio Público que este Ministerio Público no es el cómplice, impune, corrupto, cartel transnacional, delictivo, que imperó en el pasado reciente. No. Que incluso le dio carta blanca a todas estas laburías de asesinos demenciales que mataron funcionarios policiales y militares. Ya tenemos incluso la cifra de funcionarios militares y de cuerpos policiales heridos y lamentablemente ya estos delincuentes criminales mataron a un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a tiros en el Estado Aragua. Imperdonable estas acciones. Y aquí no había la impunidad y la inacción que pudimos observar incluso en el año 2014 y que luego recrudeció en el año 2017 cuando vándalos, encapuchados, quemando sedes públicas, intentando quemar también personas disparando. No fueron procesadas. Recordemos eso. No fueron procesadas. Se les dio carta blanca y se decía que eran manifestaciones. Incluso estoy viendo con mucha preocupación. Pero no me sorprende a un medio televisivo de carácter internacional transmitiendo a estos encapuchados, gritando, mentando madre, amenazando a funcionarios que incluso se ven las imágenes en los videos que están mostrando, el fuego, como están perdiendo llamas a lugares públicos y entre comillas le colocan abajo a los cuatro pelagastos que se ven ahí, protestas en Venezuela porque no reconocen el resultado electoral. Mentira. Venezuela no está habiendo protestas, oigan bien, sino focos de personas delictivas armadas cobardemente, repito, actuando encapuchadas para agredir, para crear un caos y quisieron ellos, no lo están logrando, que esto escalara a nivel nacional y fuesen hechos masivos para ellos, incluso porque el mensaje de ellos es buscar que haya una intervención extranjera. Yo saludo la acción del Estado venezolano a través de la Cancillería de expulsar a quienes con la fachada de diplomáticos y siendo voceros de gobiernos extranjeros espurios, desconocieron los resultados electorales que emitió, vuelvo y repito, el único órgano que existe en Venezuela y que en el mundo es lo mismo, el Consejo Nacional Electoral en el caso venezolano, que tiene la cualidad jurídica, la competencia de emitir resultados. Aquí nadie va a aceptar ni a permitir la reedición de lo que implicó y lo que supuso, aprovechándose que estaba a la cabeza de un poder, en este caso el poder legislativo, como sucedió con el innombrable propio de la justicia que se autoproclamó presidente habiendo sacado 30 mil votos en un circuito en la Guayra y a partir de allí robarse los activos de circo, de monómero, los activos de Venezuela en el Reino Unido, 3 mil millones de dólares en oro, casi mil millones de dólares en Portugal. O sea, fue la excusa. Aquí en este momento no va a pasar algo así. Está actuando el Ministerio Público con el sistema de justicia, con los tribunales, con los órganos auxiliares de justicia y los delitos que ya estamos precalificando y mirando no son solamente actos de vandalismo o de obstrucción a vías públicas, no son solamente eso. Estamos observando actos brutalmente claros de terrorismo y de indigación al odio que no vamos, repito, como titular de la acción penal, permitir ocurra en este país. ¿Cómo votó el pueblo de Venezuela el día domingo? De manera ejemplar. Yo reflejé y dije, el mismo día domingo, en una rueda de prensa que había acá, acompañado de los poderes públicos, TCJ, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, de que literalmente no hubo incidentes en Venezuela, a pesar del inmenso flujo de votantes, millones de votantes que se dieron cita en las mesas electorales, pero el plan lo tenían. Nosotros lo alertamos en muchas ruedas de prensa a partir que se desmanteló el caso que dio inicio a toda esta oleada, llamado Brasalete Blanco. Pero previamente nosotros también vimos resultados claros de lo que Jesús María Casal y los miembros de la Junta Electoral de la Primaria Fraudulenta, a mí y a los fiscales nos dijeron que habían cometido, obviamente, alteración de todas las actas, que no pasaron de 300 mil votantes, que tenían ellos en unas bodegas, así mismo me lo dijo, y están en un acta firmada, en casas, personas que estaban transcribiendo unas actas para forjarlas, y de 300 mil pasaron a 3 millones por arte de magia. Y quemaron todas esas actas. Estas mismas personas que ahora están supuestamente diciendo que hubo fraude y que se están abrogando la cualidad jurídica que solo le corresponde al poder electoral. Quemaron ellos, cuando hicieron esas bufas primarias a finales del año pasado, todas las evidencias, todas las actas, el mismo día, el domingo, en que hicieron ese teatro bufo. Pues esta vez no es así. Esta vez hay un poder electoral, un sistema automatizado que tiene varios controles, al menos tres, para que finalmente el elector coloque por quien votó en la urna electoral y que ello es transmitido efectivamente por el sistema automatizado. Eso es la realidad. No la realidad de lo que ellos pretenden hoy hacer. Ellos pretenden hoy aquel teatro bufo, aquella cosa obscena, que cada uno, oigan bien, cada uno de los miembros de los miembros de la junta electoral en la primaria, aquí lo confesó. Inclusive, el que temblando era jefe de Súmate, que es el aparato que han querido utilizar para volver nuevamente a decir que cuatro más diez más nueve dan trescientos, lo confesó, convicto y confeso, refirió cómo hizo la trampa de aquella bufa primaria. Esta vez no. Esta vez esto fue tutelado por el ente electoral, el Consejo Nacional Electoral. Más de mil veedores y observadores electorales estuvieron presentes, entre ellos varios expresidentes de la República y por ello me toca en este momento entonces dar el balance, el parte de la actuación del Ministerio Público, sumamente apegada a la Constitución y la ley, pero firme en contra de estos fascinerosos, de estos delincuentes armados. Por lo tanto, quiero aterrar los detalles, hacer una clara diferencia. Ellos, en el año 2014, 2017, tuvieron como brazo, vamos a decir, ejecutora, parte de mercenarios que pagaron, comprobado, porque nosotros llegamos a entrevistar en la Defensoría del Pueblo y luego llegando al Ministerio Público, a muchos de esas personas que fueron detenidas y ellos revelaron y dijeron que en algunos casos por diez dólares, en otros casos por veinte dólares, incluso algunos menores de edad, dijeron que hasta por una Nutella y una bolsa de caramelo los mandaron a las calles a enmolarse para trancar vías, para quemar vías, para intentar, repito, bañarle sangre al país. Pero aparte de ese factor, ellos contaron como fachada para salir en las marchas a un sector de la clase media, a un factor incluso que pudiéramos decir personas que viven en algunas urbanizaciones del este de Caracas o en algunos municipios, vamos a poner en el estado de Azuátegui Lechería, en el estado, cada uno supóngase usted, en Aguanagua, y así vamos a replicar lugares parecidos de este estilo en el país. Colocaban a personas de este sector social a estar acompañándose incluso de fascinerosos armados. Esta vez no ha sido así. Vean ustedes la conciencia que ha tenido el pueblo venezolano. No hemos visto familias o sectores de esta clase social quemando, vociferando, que van a matar o acompañando a estos delincuentes armados. Lo que hemos visto, y así lo quiero de entrada concluir, son delincuentes. Coloquialmente se les llama malandros, lenguajes obscenos de carácter totalmente, no solamente ofensivos, sino de odio extremo, incluso bajo los efectos de la droga, haciendo apología al delito. Ustedes verán ya las fotos de cómo estaban llorando, llorando, toditos, luego de haber sido detenidos, pidiendo disculpas, pidiendo perdón, no, que no me lleven preso, es que me mandaron, es que me pagaron. O sea, tú vas a quemar la alcaldía de Puerto de la Cruz, la sede del CNG en tal o cual lugar, tú vas a ir a buscar matar, perseguir a un ciudadano porque no es de tu corriente política instigando al odio, tú vas a ir a quemar un centro de salud, tú vas a matar, como ocurrió en Aragua, a un funcionario militar, y vas a decir que lo hiciste en nombre de qué, de la libertad, de un pensamiento. No, señores. Eso fue cuando estaba la exfiscal corrupta, promotora de aquel golpe de Estado del año 2017 y que favoreció con impunidad todo aquello que pasó. Aquí estamos, un Ministerio Público digno a quien le pido un fuerte aplauso. Por lo tanto, quiero destacar que ya estamos precalificando a varios de estos detenidos los delitos como intigación pública, obstrucción de vías públicas, intigación al odio, que se castiga severamente en este país, resistencia de autoridad, y en los casos más graves, terrorismo. Y a todos, obviamente, se les está dictando privativa de libertad. Quiero dar una cifra preliminar que puede crecer en el transcurso del día. Bueno, hasta el momento hay 749 de estos delincuentes detenidos. Llámenlos ahora, supuestamente como querían disfrazarlos, se acuerdan en el año 2017 que eran y que libertadores y tenían las caras encapuchadas con pistolas en manos. 749 de estos delincuentes detenidos. Y a cualquiera que se atreva a sugerir que lo de ayer fueron manifestaciones pacíficas, quiero informarles que el producto de esa violencia causada por estos focos han resultado heridos algunos de bala, 48 funcionarios entre militares y policías. Díganme, pueblo de Venezuela, si esto es aceptable. Díganme si esto es en Estados Unidos permitido. Díganme si lo que yo aquí estoy diciendo lo están transmitiendo los canales internacionales de televisión que le están dando propaganda a estos delincuentes. Porque los vimos instalados con Playa Güell, ahí en el Liceo Andrés Bello, cuando quisieron quemar el liceo, literalmente frente a la sede del Ministerio Público. Pero transmiten en vivo esas manifestaciones totalmente terroristas que se están produciendo en el país. Y lamentablemente, en este marco de casi 50 funcionarios entre militares y policías heridos, ha fallecido un digno funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Maracay, Estado de Alargua, producto de los disparos ocasionados por estos manifestantes. Quisiera, porque son muy largos los casos, mencionar algunos que pudieran ser los más emblemáticos. Caso 1. Incendio a la sede del Consejo Nacional Electoral en el Falcón. ¿Quién me va a venir a decir que eso fue una reunión familiar en una plaza para supuestamente entregar un documento y manifestar pacíficamente? Un grupo de personas allí realizaron una serie de actos violentos y vandálicos en el marco de los cuales lanzaron bombas, molotov, piedras a efectivos militares, ingresando incluso a la sede del CNE, la cual fue atacada por estos delincuentes, quienes luego de destruir los bienes que se encontraban en dicho lugar, procedieron literalmente de manera completa a incendiarlo. Vamos a ver el video uno, por favor. Este es Coro, este es el pueblo. Este es el pueblo arresto, agarrando lo que nos pertenece. Porque todo esto es el pueblo. Esto es el pueblo. Tanto que me han robado. El CNE de Coro, 2029. Si no se van del poder, le vamos a quemar Coro. Se lo vamos a quemar. Se lo vamos a quemar. Y que se vaya por Malapaga. Por Malapaga, porque le vamos a quemar la alcaldía. Están viendo la voz de Malandro. Así hablan, ellos quieren imitar, ellos ambiran mucho a los llamados que si Yuleisi, que si Niño Guerrero, que si Patecadora, que si Alian El Mono. Y así sucesivamente, ¿no? Pues capaz van a decir que ese que está hablando es un líder democrático de Falcón. Y lo proclaman héroe de la extrema derecha neonazis. Vieron allí ese primer caso. Un segundo caso. Intento de asesinato a un funcionario militar en Caracas. El grupo de personas armadas, de manera violenta y delictiva, persiguieron a un funcionario militar en El Rosal, al cual agredieron físicamente, y además pretendieron asesinar, prendiéndole fuego. No conforme con ello, despojaron al mismo de su vehículo tipo moto. Veamos por favor esas imágenes. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 pues ya sale un palazo. ¿Qué haces? De seguro, ya las cadenas internacionales, las ONGs, entre comillas, tarifadas, pagadas por la USAR, entre comillas, y que derechos humanos están ya diciendo que estos criminales son manifestantes pacíficos y que hay protestas porque están desconociendo los resultados. Son asesinos. Las personas detenidas que actuaron aquí van a ser procesadas por el delito de terrorismo. Porque intentar matar y quemar a un funcionario militar robándole la moto, estando encapuchado, no es un acto de manifestación pacífica. Quiero también mostrar el incendio de la casa del partido de gobierno. En este caso ocurrió en el Tigre, estado de Anzuate. Hay ocho personas detenidas y las voy a mencionar. Mario Maica, Laide Rondón, Jesús Rafael Salazar, Simón Otunes, Simón Santa Rosa, David Flores, Luis Miguel Ramos, Edgardo Medina y un adolescente de 15 años de edad. Todos fueron aprendidos cuando realizaban actos vandálicos y quemaban una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela ubicada en el municipio de Simón Rodríguez del Tigre, en frente de la Plaza Bolívar. Veamos ese video. Ok, bien, ruedalo. Aquí están. Quiero, por favor, que también se vea la foto allá en pantalla de estos fascinerosos con sus cadas llorando. Lo más increíble es que ahí estaban alzados, quemando, gritando. Pero todos los que están viendo allí no dejaban de llorar, pedían disculpas, que no, que los mandaron, que les pagaron. No, señor. Señor, usted no puede ahora pedir clemencia. Aténgase que va a ser procesado, así venga el organismo de fachada de derechos humanos que fuera, por terrorismo. Porque capaz que van a decir que estos que hicieron estos, todo esto que estoy mencionando, son algo así como herederos de Mahatma Gandhi. Son herederos de Luther King, que están dando discursos de paz. Son algo así como profetas similares al Buda, Jesús, de Nazaret. No se sorprendan que ese es el discurso que pudieran decir. Por eso estamos mostrando todo el tiempo real. Quiero igualmente destacar que ocurrieron actos vandálicos, estos amavitos. En contra del monumento del santo, amado por toda Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández en Anzuate. Fueron aprendidos los delincuentes de apellido J. Rodríguez y Ángel Leden, quienes se encontraban realizando actos de vandalismo, entre los cuales destacaron la profanación y destrucción de un monumento en honor al doctor José Gregorio Hernández, ubicado en el Paseo de la Virgen del municipio Simón Rodríguez del Tigre. Lo cual intentaron derribar sin éxito ante la intervención de los organismos de seguridad. Recuerdo que esta fue una de las obras iniciales, emblemáticas, que hicimos en nuestra gestión de gobernador casualmente en el año 2010, cuando aún no había sido elegido como santo, como beato José Gregorio Hernández. Pero aquí están estos dos sujetos. Yo quiero solamente, por favor, que les veamos los rostros. Veámosle los rostros. Veamos, acerquen las caras de, yo diría, no solo de odio, créanme. Esta gente está totalmente inoculada de sustancias estupefacientes, que los llevan a tener esas miradas perdidas, pero totalmente enrojecidas, brutales, de querer matar al que se le atraviese. Porque hay que tener una mente macabra para ir a tumbar y a quemar un monumento en homenaje a José Gregorio Hernández. Igualmente quiero destacar a unos delincuentes que fueron detenidos porque buscaron matar a un ciudadano que según ellos les pareció podía pertenecer al sector chavista. Imaginaron que podía ser algo así y quisieron hacer lo que le hicieron hablando Figuera en la Plaza Altamira en el año 2017. Iniciamos una investigación para identificar y sancionar a delincuentes que en las hallaciencias de la Plaza Oleari atacaron de manera cobarde a un ciudadano por el solo hecho de presumir que pertenecía al sector chavista, el cual intentó huir, pero fue alcanzado por estos sujetos. Veamos el video número 6. Ya van a ver ustedes que a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, la ONG de Derechos Humanos conocida, van a decir que estos asesinos que casi mataron a este joven en la Plaza Oleari son perseguidos políticos y que, bueno, merecen ser condecorados. La condecoración que van a tener va a ser la privativa libertad. Porque esos que están haciendo, esos que vimos ahí, son fragmentos. Yo no voy a... porque si colocara los videos completos, fuera obviamente algo de... un espanto terrible lo macabro de las acciones, los insultos, las palabras proferidas allí de instigación al odio y de querer matar. Igualmente quiero destacar la proclamación del monumento del indio Coromoto en portuguesa. Vean ustedes, ellos tienen ya objetivos claros. Fueron contra el monumento de José Gregorio Hernández en Tigre, contra el indio Coromoto en portuguesa, un héroe de la lucha contra el yugo español. Fueron detenidos los ciudadanos, Arvin Nietos, Joanderson Zambrano, Pedro Mendoza y Johnny Peñalosa, quienes en un clave bandánico acto de desprecio de nuestra identidad odian a los indígenas. Este sector de extrema derecha neonazi odia todo lo que pueda ser el origen de nuestra nacionalidad. Odian a los héroes de la patria. No se sorprendan que empiecen a quemar bustos de Simón Bolívar y de nuestros libertadores. Buscaron, y repito, destruyeron y profanaron un monumento del indio Coromoto, cuya imagen fue posteriormente arrastrada por la zona y encendida en fuego. Vamos a ver los videos 7 y 8 que hablan de esta acción cruel y totalmente delictiva. Vuelvo y repito, estos son fragmentos de largos videos que estamos sacando paso a paso y que vamos a seguir publicando a través de nuestras redes informativas. Hay un caso número 7 de las decenas que tenemos. Destrucción de la imagen del comandante Hugo Chávez en Calabogo. El Ministerio Público inició investigación contra delincuentes armados de manera vandálica y en un claro mensaje de odio hacia el sector chavista de intolerancia, atacaron, dejaron y destruyeron una imagen representativa del comandante Hugo Chávez en Mariana, Estado, Calabogo. Veamos el video número 9. ¡Vamos, vale! ¡Vamos! Venimos. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Uno a uno. luego que se han detenido. Tenemos el caso número 8, destrucción del hospital de coche en Caracas. El Ministerio Público hicieron una investigación para identificar y sancionar a un grupo de delincuentes que de manera criminal atacaron las interrogaciones del hospital de coche. ¿Qué tiene que ver un centro de salud, señores, con supuestamente una manifestación pacífica y democrática? Causando graves daños no solo al patrimonio del Estado venezolano, sino además comprometiendo la prestación del vital servicio a la salud. Veamos, por favor. Igualmente, queremos mostrar la destrucción de un punto de la PNB en Caracas. Un punto de la PNB donde hay un centro de policiales para proteger a la comunidad en la zona. Este grupo de fascinerosos atacó a un punto de control de la PNB ubicada en las allacencias de las escaleras del Calvario, el cual posteriormente usaron para tratar de obstruir la vía hacia el Palacio de Miraflores. Veamos el video 11. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. 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 Gracias.